Infructuosa resultaron las maniobras de reanimación realizadas por personal de emergencia para tratar de salvar la vida a Luis Otaro Díaz, de 31 años de edad, que pasado el mediodía de este miércoles recibe una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos al interior de un pozo en el sector de Plasilla, en San Antonio. Hasta el lugar del hecho llegó personal del SAMU, quienes al interior del pozo intentaron reanimar al trabajador sanantonino por más de 30 minutos, no logrando su cometido producto de la gravedad de las lesiones que le provocó la fuerte descarga eléctrica. Hay una red de túneles abajo que por lo que me dice el jefe ahora estarían construyendo para hacer unas nuevas líneas y dentro de esa estructura es donde se encontraba esta persona. Ahora, ¿la descarga eléctrica es producto de un tecle, un winche que estaba...? Es parte de lo que nos dijo las personas que estuvieron en el lugar. Acá en construcción realmente no desconozco cómo es la conexión que están usando, si está autorizado o no, pero eso lo determina directamente Chilquinta. Además, voluntarios del Grupo de Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos de Bomberos llegó al sector para rescatar el cuerpo del fallecido, mientras la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio realiza los peritajes correspondientes para determinar las circunstancias que causaron la muerte a este trabajador.